¡Ahhh! ¡¿Qué rayos es esto?! Ah, Violeta, este es tu cabello. Eva, ¿por qué estás gritando? Es muy temprano. Simplemente una persona de aquí tiene que recoger su cabello para que eso no le impida a otras personas dormir bien. Ajá, ¿qué más quieres? Eso es perjudicial para mi cabello. Hmm, entonces nunca más pienso quedarme a dormir en tu casa. ¿Y eso qué importa? ¿Crees que no entiendo que tú simplemente envidias mi cabello largo? ¿Qué? A mí me gusta más el cabello corto. Es más bonito y más cómodo. Sí, sí. Vale, es inútil intentar demostrarlo. Propongo prepararnos para la escuela. Como quieras. ¡Demonios! ¡El cepillo se ha atascado! Me pregunto, ¿quién hace un rato quería demostrarme que el cabello corto es mejor? En lugar de reírte, ¿podrías levantarte y ayudarme? Oh, estas son malas noticias. Parece que habrá que cortarlo. ¿Cortarlo? ¡No lo haré! ¡No quiero quedarme sin cabello! Deberás ir así a la escuela. ¡No! ¡Haz algo para arreglarlo! ¡Por favor! ¿En dónde están las chicas? Prometieron venir temprano. Violeta, ¿tardarás mucho? Será mejor que haga algo con este cabello pronto. Pero yo no sé cómo ayudarte. Con el mío nunca he tenido problemas así. Bueno, vamos a prepararnos. Tal vez se nos ocurrirá algo. Espera, solo me he peinado una mitad del cabello. Me falta la otra mitad. Violeta, así no nos dará tiempo de nada. Ya no te preocupes bien. Ahora te encontraremos un gorro muy bonito. Un gorro, de acuerdo. Solo espera a que termine y podremos salir. Tendré que esperar unas tres horas a que peines tu cabello tan largo. El partido de ayer estuvo increíble. ¿Y no has visto el de baloncesto? ¡Eso estuvo genial! Ayer ganó mi equipo favorito. ¡Basta! ¡Estoy harta! ¿Por qué estás enojada? ¿Creen que me interesa escuchar todo esto? ¡Yo soy una chica! ¡Histérica! Así es. ¡Hola a todos! ¡Finalmente las chicas están aquí! ¡Pues buenos días! Violeta, parece que tienes problemas. ¡Mmm! Rayos, ¿otra vez? ¡Ay! Lo dice la persona que solo presumía lo ideal de su cabello. ¡Bien! Ahora aguántalo. ¡Lo arreglaré sin ti! ¡Ay! 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 Por cierto, Eva, ¿por qué llevas un gorro? Me sucedió una pequeña cosa en el cabello. ¿Qué está haciendo ese cepillo enredado en tu cabello? Muchas gracias, amigos. No te enfades. Somos tus amigos. ¿Crees que las demás chicas no tienen esos problemas? No sé. A mí nunca me ha pasado nada parecido con mi cabello. ¿Qué quieres decir? Violeta, a ti todos los días te sucede algo distinto con tu cabello. Así es. Lo aplastas con la puerta o lo metes en el plato de comida. ¿Por qué me están molestando todos? ¿Tú fuiste quien empezó? ¡No tengo nada que ver! Ya empezó. Ya, déjenme en paz. Pues está bien. ¡Ay! ¡Violeta! ¡Ay, ayúdenme! ¡Me enredé con el cabello! ¡Me estoy ahogando! ¿Fue más rápido de lo que pensé? Bueno, yo sí te ayudaré. Vamos, vamos. Gracias, Sonia. Creo que te salvé de tu propio cabello. No entiendo a las chicas. Primero pelean, hacen las paces y se pelean otra vez. Es mi hora favorita del día. Ni que lo digas. Violeta, ¿puedes tener cuidado? ¿Qué quieres decir? ¡Con tu cabello! ¡Deberías dejar de pegarnos con él! Eso no es agradable. Ya comenzaron a molestarme. ¡Ambos tenemos toda la cara con rascuños! ¡Es la verdad! Bien, tendré más cuidado. ¡Pero Violeta! ¿Qué hice mal esta vez? ¡Simplemente observa todo esto! ¿Y por qué creen que es mi cabello? Tal vez es suyo y han decidido echarme la culpa a mí. Pues sí, con este largo seguramente es tu cabello. Ya lo vieron. Ustedes mismos lo saben. ¡Ay, Zobo, no tan fuerte! Espera, Eva, aguanta. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás escupiendo el cabello? Es para ver si por lo menos eso ayuda. Yo podría darte una goma y hacerte una cola. Si eso te hace feliz, entonces dame esa estúpida goma. Bien, así es otra cosa. Estas son malas noticias. Eso es perjudicial para mi cabello. Pero esta es mi goma favorita. Chicas, solo por esta vez vamos a evitar el escándalo. Yo no estaba discutiendo. Ania empezó a molestarme. Y ahora mismo ni siquiera quiero hablar contigo. Pues vete ya. ¿Y tú qué estás mirando? Eh, nada. Creo que yo me voy corriendo. Está bien. Qué difíciles son estas chicas. Ni siquiera me dejan comer en paz. ¿Y otra vez este cabello? ¡Oh, Sara! ¿Estás aquí? Eva, qué horror. ¿Acaso te has visto al espejo? ¡Demonios! Justo ahora acababa de peinarme el cabello. Puedo dejarte este cepillo para que lo hagas. ¡Eso no me va a ayudar! Mi cabello corto está bien. Solo necesito un cuidado profesional. ¿Quieres que te haga un lindo peinado? ¡Sé hacerlo! Es una propuesta tentadora, pero debes hacer algo bonito. ¡Como quieras! Y parece que ya está listo. ¡Sara! ¿Qué es lo que has hecho? Simplemente creo que tengo talento para hacer lindos peinados. Ahora se van a reír más de mí cuando vean mi cabello. Eva, no inventes cosas. Eva, ¿qué es eso? ¿Tu nuevo experimento de peinado? Justamente. A eso me refería, Sara. Saba, podías disimular un poco. Bien, bien. Te ha salido muy bien el peinado. No te enfades. Ahora te ves realmente genial. ¿Y osaba? ¿Comiste salchichas? Pues sí. ¿Y qué? Decidí reponer mis fuerzas. Ahora todo mi cabello va a olor completamente a salchicha. No es cierto. Me lavé las manos muy bien. Ahora tendré que ir a lavarme el cabello. Muchas gracias, chicos. ¿Acaso tengo la culpa de que su cabello sea muy corto para los peinados bonitos? ¿De verdad huelen mal? Ya no puedo sentir las manos. Y yo tampoco. Me quedan muchos libros por leer. Pero peinar un cabello tan largo como este es algo genial para ejercitar los brazos. Puede que sea así, pero los chicos siempre serán más fuertes que las chicas. Porque siempre entrenamos en un gimnasio. Ya veo que entrenas mucho. Pues yo llevo años entrenando los brazos. Pues si no te importa, ¿me ayudarías a llevar todo esto a la biblioteca? Está bien. Músculos, vamos. Estoy muy harta de él. ¿De quién? Hablo de mi chico. Saba, parece que esto va en serio. Sigue tú. Pero pesa mucho. Quiero romper con él ahora. Podría disculparse. ¿Puedes explicarme qué es lo que sucede? Yo subí una foto nueva a Instagram y él ni siquiera le dio like. Ya lo entiendo, pero eso no es un motivo para romperle. ¿Por qué razón estoy obligada a aguantar eso? Le escribiré ahora mismo y le diré que lo de nosotros se acabó. No, Sara. No pienso permitir eso. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Luego me darás las gracias. No a mí, sino a mi cabello. Ahora te lo voy a cortar. Será mejor que me sueltes ya. Estarás así hasta que te calmes. ¡Violeta! Eva, ¿dónde estás? Te vas a perder lo interesante. Ya voy para allá. Presten atención a este momento. ¡Miu! ¡Ay! Ya empezamos. Oye, Violeta, perdón, pero tu cabello está en todas partes. Otra vez molestando. Ya está. Ni una palabra. Muy bien. Ustedes discutían y la película ya se ha acabado. De acuerdo. Aún tengo cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas harás? Tengo que limpiar la ropa por mi cabello. Bien. Ya está. Es una cosa muy curiosa. Tampoco vendría mal que tú usaras esa cosa. Voy a hacer eso ahora mismo. Limpio aquí y aquí. Ay, qué contenta estoy ahora de tener cabello corto. Eva, ¿tienes unos más de estos? ¿O unos cuantos más? Toma. Chicos, ¿pueden ayudarme? Sola no podré hacerlo. Pues, de acuerdo. Estoy muy guapa. ¿Cómo puedes vivir con el cabello así? Hasta yo me he cansado. Estoy dispuesta a cualquier cosa para ser la mejor de todas. Tengo que descansar un poco. Yo también. Eva, ¿Anya? ¿Ya se durmieron? ¿En verdad se cansaron tanto de mi cabello? En verdad me encanta saltar con la cuerda. No puedo decir lo mismo. Me estorba con el cabello. Chicas, traje el agua como pidieron. Finalmente. Ya tengo mucha seda. Oh, perdón, chicas. Me tropecé un poco. Sí, tenía que haber traído una ropa de cambio. Y ahora hay que esperar a que esto se seque. Pero ya dije que lo siento. Tranquilo. Ahora me lo taparé con el cabello y nadie va a notarlo. Un segundo. Hola, Saba. Sí, en el gimnasio. Ven aquí. ¿Acaso Saba va a venir al gimnasio? Sí, ¿por qué? Eso no. No quiero verlo ahora mismo. ¿Qué es lo que les hizo para que lo eviten? Le pedí prestado dinero y no se lo he devuelto. Y él además. Hoy se rió de mi peinado. De acuerdo, entonces las cubriré. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y qué tal tú? Me taparé con el cabello. ¡Ey! Lo que haces no es justo. Oh, Eva. ¿Estás aquí? Es obvio. ¿Han visto a Violeta? Es que tengo que hablar con ella. No la hemos visto. Sí. De acuerdo. Entonces iré a buscarla. Se fue. Me salvé. ¿Lo vieron? El cabello largo tiene sus ventajas. Ajá. Ya veo. ¡Qué calor! No lo aguanto. ¿Otra vez quieres que te vuelva a ayudar? ¡Oh! Muy bien. Gracias. Ahora me encuentro mejor. Sara, ¿qué estás haciendo? Un segundo. Estoy leyendo. Sara, te he pedido que no dejes tus chicles por todos lados. Eso es horrible. Solo lo he hecho una vez. Eva, ¿por qué razón la estás molestando? Ahora veré cómo te vas a alegrar del chicle pegado en tu cabello. ¡Sara! Tienes mucha suerte de que me sé un truco genial que sé que me salvará. Yo no tengo ni idea de cómo sucedió. ¿Y cuál es ese truco? Solo debes meter el cabello en la nevera. ¡Wow! Ya está. Y además, el cabello cambia de color por la baja temperatura. Eva, ahora tú me vas a gritar muy fuerte. No vayas a decir que yo también tengo chicle en el cabello. Supongo que lo has adivinado. Perdón. Debo meter mi cabello en la nevera urgentemente. ¡Pero mi cabello es muy corto! Ahora recordé que debo irme a casa. ¿Te traigo las tijeras? No, aún no. Iré al baño. A lo mejor podré quitarme de alguna manera este chicle. Bien, Eva. Yo te esperaré en la cocina. Y si pasa algo, te lo cortaré. Aparte de tener otros problemas con el cabello, ahora tengo este chicle. Qué buena idea tuvo la maestra al dar la clase online. Ajá. Además, el video se ve bien. Esta es la mejor clase que he tenido en meses. Por lo menos puedo dormir. ¡Violeta! ¿Qué? Chicos, silencio. Si hablan, no escucho. Y yo no puedo ver nada. El cabello de Violeta me estorba. ¿Y qué se supone que haga? Cámbiense de puestos y ya está. No, porque siempre estoy sentada en la última fila. No lo entiendo. ¿Qué es eso que está en la pantalla? Parece que ahora vamos a hacer un examen sobre el video que todos acabamos de perdernos. Increíble. Seguro tendré otra mala nota por culpa de Violeta. ¿Qué? ¿Hay que hacer eso? Estaba durmiendo. Presentía que necesitaría copiarme. Ahora la maestra vendrá y ya no podrás usarlas. Tienes que saber en dónde esconderlas. Violeta, ¿podrías compartirlas? No lo sé. ¿Debo pensarlo? Chicos, miren eso. ¿Qué es eso? ¿Acaso hay un error? ¿Y si nos vamos mientras la maestra no está? ¿Qué esperamos? ¡Vámonos rápido! ¡Yo primero! Ahí voy. ¡ちゃんos rac Katherine! ¡Henry! 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 ¡Gracias!